En este día nace el dirigente obrero y parlamentario Jesús Menéndez. Sufrió desde pequeño la discriminación por ser negro y pobre. Ingresó en el primer partido comunista y se destacó como líder sindical entre los trabajadores azucareros de su provincia. Ya dirigente nacional de su sector, logró notables conquistas como el pago del diferencial azucarero. Como no podían comprarlo ni acallarlo, las compañías yanquis, en contubernio con el entonces jefe del ejército, lo asesinan en 1948. Desde muy joven, Raúl Gómez García combatió los males de la neocolonia. A través de Jesús Montané, conoce a Fidel. Junto con Abel Santa María, asume la redacción de los periódicos clandestinos, Son los mismos y El Acusador. Antes del asalto al Moncada, redacta con Fidel un manifiesto a la nación y lee a sus compañeros su poema, Ya estamos en combate. Este día la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad al Centro Histórico de la Habana Vieja y a su sistema de fortificaciones. La Habana devino así una de las pocas ciudades del mundo que ostentan tal distinción. En la capital cubana están presentes diversos estilos arquitectónicos, entrelazados armónicamente, lo que la convierte en una ciudad única y maravillosa.